por la acogida de este evento, que es una oportunidad más de actualización y sobre todo de aprendizaje de las experiencias de los grandes especialistas que nos acompañan. El día de hoy, como ya se ha anunciado, vamos a desarrollar el tema Retos, Oportunidades y Desafíos de los Nuevos Proyectos Mineros. Para dar inicio, vamos a proyectar un video. A ver, señores del Master Control. ¡Gracias! 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 Él es nuestro panelista de hoy. Todo lo que nos puede enseñar. Igual tenemos, nuestro expositor, perdón, como panelista, tenemos al ingeniero Nicolás Saldaña, quien también nos acompaña. Nicolás actualmente se desempeña como gerente de operaciones de Arianna, operaciones mineras y es gerente de gestión de gestión y gobernanza de residuos mineros y proyectos en Sauterfist Minning. Cuenta con experiencia en proyectos de Greenfield y Brownfield, operación en mina de estaño, oro, plata, cobre y polimentálicos. Él además cursó un MBA en la Universidad Adolfo Ibañez y es ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Piura. Hoy día el tema se ha desarrollado con profesionales de primer nivel y quiero también brindarle un fuerte aplauso al ingeniero Nicolás Saldaña. Bienvenido, Nicolás. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes al ingeniero Huancaya, quien desarrollará el tema Retos y oportunidades y desafíos de los nuevos proyectos mineros. Eso que tanto nos interesa a todos los peruanos, porque ahí está la clave y el factor para el crecimiento de nuestro país. Ricardo. Bien, Lili, muchas gracias por la presentación. Ante todo, saludar al Colegio de Ingenieros de Minas y también a todos los presentes. También a los que están siguiéndonos por las redes sociales. Y en esta noche agradezco a Dios, primeramente, por estar con vosotros y compartir lo que hemos tenido en nuestra experiencia como vida profesional en proyectos. Un poquito aclarar que desde que egresé en la universidad, casi toda mi carrera, por no decirla toda, desde Cachimbo, como lo llamamos en el ambiente minero, lo he realizado en Compañía de Minas Buenaventura, a la cual me debo. Bien, y con ese preámbulo, primeramente quisiera compartir con ustedes el primer versículo de las Sagradas Escrituras que dice, que en el principio, Jehová se movía por la tierra. Y luego viene, en el primer capítulo de las Sagradas Escrituras, viene la creación de nuestro mundo en seis días y su descanso en el séptimo. Y hago ese preámbulo, ¿por qué? Porque los recursos, llámese animal, vegetal o mineral, están en esta tierra y nosotros, de todos nosotros, depende la gestión. De la mejor manera, como nosotros realizamos la extracción de ellos. Hay muchos paradigmas de ese entonces, que se han ido, en estos últimos años, incrementando referente a la gestión de los recursos. Y digo ello porque, cuando uno va nuevamente a las Sagradas Escrituras, en Eclesiastes 1.7, nos dice que las aguas nacen en las alturas y discurren hacia el mar. Y luego, retornan al lugar donde se originaron. Y de ello nos habla acerca del ciclo del agua. Entonces, ¿cómo gestionamos ello? He ahí el punto de esta ponencia. ¿Cómo gestionamos estos recursos? Y con esa introducción, quisiera que nosotros veamos a nivel global, qué oportunidades tenemos y los recursos que están alrededor del mundo. En el caso de la industria minera, los metales. Y nos indica, en esta lámina, que el oro, durante el presente año, ha tenido unos picos llegando casi a 2.000 dólares la onza y a la fecha está en 1930 y tantos. Están en ese pico, pero ha abordado casi 2.000 dólares la onza y quisiera ahí mostrar de que desde mil años antes de Cristo, mil años antes de Cristo, hasta el año 2016, se produjeron 687.000 toneladas de cobre, métricas finas. Y del año 2017 hacia el 2042, que es alrededor de 25, 26 años, la producción de cobre va a llegar aproximadamente a 689.000 toneladas métricas finas de cobre. Y como vemos, allí está la lámina que nos indica ello. Bueno, entonces, es más, también, allí nos indica de que en estos años va a haber gran consumo de cobre. Entonces, es un reto para nosotros, es una oportunidad para nosotros y también es un desafío cómo gestionamos de la mejor manera esa oportunidad. porque en la historia va a pasar y si no aprovechamos los momentos en los cuales tenemos estos precios, va a suceder lo que en el siglo pasado, en el antepasado, tuvimos con lo del salitre. Asimismo, vemos también que ahí hay una historia proyectada hacia lo que es el cobre y su proyección en sí. Vemos ahí diferentes colores y se muestra, pues, cómo está evolucionando tal que para el año 2021 se va a producir una demanda de cobre de 25 millones de toneladas y se piensa duplicar para el 2035 esa cantidad. ¿Y a qué se debe ello? Se debe a las tecnologías de transición energética que representan pues la mitad del crecimiento de la demanda. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es suplir la demanda en corto tiempo y ahí nuevamente cómo gestionamos este recurso. ¿Cómo gestionamos nosotros este recurso? Y esto lo estamos tomando a nivel global. ¿Por qué? Porque sabemos que la proyección de esta demanda de este mineral llamado cobre va a ser muy utilizado para lo que es la energía verde en su dirección para el uso debido de vehículos eléctricos a batería e infraestructura de carga entre otros. y en el mundo qué oportunidades se nos presentan y quisiera compartir acá también las oportunidades que nos muestra en este caso el gigante asiático China. ustedes ven ahí en la primera figura ven cuatro direcciones verticales y cuatro direcciones horizontales y eso ¿qué significa? Significa que China está pensando en optimizar su recurso ferroviario tomando como punto de partida Beijing irse hacia el norte luego a Shanghai y luego bajar hasta Hong Kong con cuatro ojo con cuatro con cuatro líneas verticales y paralelo a ello también realizar desplazamientos horizontales y ello va y conlleva a que van a necesitar alrededor de más de ocho mil kilómetros de construcción de líneas ferroviarias pero ello no acaba ahí porque lo que desean es optimizar su transporte ellos van a necesitar trenes para el desplazamiento del transporte de su gente y tan es así que de 350 a 400 kilómetros por hora se van a desplazar estos trenes en toda esa telaraña vertical y horizontal además que otra oportunidad se nos muestra se nos muestra que la necesidad del gobierno chino es gastar mil 400 millones en programas de infraestructura pesada en cobre además de lo que es redes sociales internet transporte urbano líneas ferroviarias que ya se indicó y también transmisión de energía de alto voltaje relacionado también a lo que es carga y ustedes muestran debajo de esa lámula de la primera figura hay una figura inferior se muestra que en 10 años como se ha ido incrementando los vehículos a base de energía eléctrica primero híbridos una combinación de híbridos con enchufes luego buses eléctricos carros eléctricos y finalmente vehículos a batería entonces es ello lo que se espera para lo que es el transporte a nivel mundial de un país China y si esto lo vemos India y otros países se va a incrementar aún más entonces hay buenas oportunidades y alrededor del mundo vemos desafíos vemos que las compañías mineras están luchando en mantener el suministro del cobre durante la última década las minas de cobre más grandes tienen una disminución constante de sus leyes de cobre creo que a todos nos consta y la falta de nuevo descubrimiento de yacimiento de cobre y en la primera lámina ustedes ven en la primera figura ven esferas es una lámina de first quantum vemos ahí a la granja con una ley de 0.5 y casi 400.000 toneladas métricas finas que tendría que entrar como proyecto para luego construirse y convertirse en una realidad de operación minera y más abajo de color marrón también oscuro en salta hay un proyecto de ellos de first quantum pero así como ellos hay varios proyectos y la más grande Perl que es alrededor de más de 10.000 toneladas métricas finas de cobre que está al extremo derecho y de acuerdo al informe de global market de los 224 depósitos de cobre descubiertos desde el año 1990 hasta el año 2019 ¿no? solo 16 han sido descubiertos en la última década eso que implica que tenemos un gran reto estamos explorando y ahí la interrogante la instabilidad de la oferta de los países productores de cobre más grande del mundo como son Chile y Perú también ha pesado muchísimo en el mercado y juntos representa casi el 40% de la producción del cobre actual lo cual se muestra en la figura inferior actualmente nosotros somos el segundo país productor de cobre en el mundo ¿no? con más producción seguido muy cerca de un país africano no mencioné el nombre y estamos en el décimo lugar como productor de oro en el mundo entonces tenemos ese desafío ¿cómo exploramos más? y luego de mostrar en la parte global de lo que son oportunidades y desafíos nosotros aterrizamos aquí en nuestra patria en nuestro querido Perú y vemos que hay diferentes oportunidades vemos que hay una gran diversidad de metales que nosotros tenemos hay unas expectativas que va a generar una transición y demanda de energética mundial hacia fuentes renovables probablemente lo cual va a triplicar la demanda de cobre hacia el año 2035 como se dijo en un inicio entonces vemos que el cobre se va va a ser un un mineral muy preciado que nosotros debemos de aprovechar para poder producir más y así mismo el escenario pues plantea que la necesidad de mayor aprovechamiento del potencial minero que tiene el Perú va a hacer que nosotros podamos gestionar los 53 mil millones que tenemos en proyectos estancados hasta este momento y vemos ahí por favor vemos que hay proyectos Greenfield y Bromfield a la izquierda con el color verde vemos los proyectos que tenemos a la actualidad los Greenfields y a la derecha los Bromfields ahí están los 53 mil millones que están esperando que se gestione de la mejor manera ¿cuál es más fácil? ¿el Bromfield o el Greenfield? y nuevamente viene lo del inicio viene que nosotros gestionemos de la mejor manera ya sea en el Greenfield o en el Bromfield el Bromfield es más digamos es más accesible porque está cercano a las operaciones pero el Greenfield de igual manera demanda más recursos pero no es imposible y creo que el Perú como es un país minero tiene la calidad de personas para sacar adelante este gran reto de poder gestionar estos 53 mil millones de dólares que tenemos estancados en proyectos y vemos también como nosotros tenemos nuestras reservas de minerales hasta este momento miren como hemos sido tan bendecidos que como reservas de minerales lo tenemos lo que es oro y cobre y más abajo mostramos que como ha ido la inversión minera en exploraciones como ha ido disminuyendo en estos últimos 10 años tal que a la fecha haya 437 millones y años anteriores había más de 900 millones en lo que es exploraciones aquí también quisiera mostrar como nosotros de la mejor manera podríamos gestionar todo lo que es el recurso minero ya sea de oro de plata las empresas que bien tienen la producción a nivel nacional esta fuente es del anuario minero del Minem entonces aquí está lo que estamos mostrando cómo hacemos nosotros para poder gestionar de la mejor manera el oro la plata el cobre que en estos momentos lo tenemos y con una buena gestión con el capital humano que posee el Perú puedan ser efectivamente realizables qué desafíos tenemos vemos el mapa del Perú vemos la franja donde están los yacimientos para explorar y también en unos años producir los diferentes tipos de metales que hay en nuestra patria y decía se decía que para el año 2023 se habían previsto el inicio de la construcción de los proyectos mineros como San Gabriel Corán Magistral Romina y la reposición de Antamina y eso iba a representar alrededor de casi 3 mil millones de dólares y para el 2024 se pensaba construir los grandes proyectos como Zafranal y Yanacocha Sulfuros con una inversión alrededor también de 4 mil millones de dólares ¿cuál es la realidad al momento? puedo dar fe de que el proyecto San Gabriel de compañía Minerva de la Ventura esté en construcción más hay trabajo por hacer para poder efectivizar los proyectos que como peruanos se había previsto como Estado se había previsto y está en nosotros ese desafío de apalancar gestionar de la mejor manera la efectivización de estos proyectos para que se puedan construir así mismo los desafíos actuales de la compañía Mineras se encuentran pues desarrollando proyectos que están muy enfocados en las categorías de uno la gobernanza dos la parte ambiental y tercero la parte social creemos que es muy importante cómo destrabar estos proyectos mediante ello y como dije anteriormente en la actualidad Buenaventura está construyendo el proyecto San Gabriel ubicado en el departamento de Moquegua también vemos cómo ha sido la producción del oro desde el año 1990 hasta y hay una pequeña producción hasta el 2025 muchos de nosotros seguro ha sido pues grato saber de que el Perú ocupaba el primer lugar en la producción de oro por los años 2000 en Yanacocha en el norte en Cajamarca llegó a producir algo de más de un millón de onzas de oro y un poco más entonces hay ese gran reto yo creo que juntos como Estado comunidad y con las empresas mineras podemos apalancar que estos proyectos se puedan destrabar y puedan ser realidad en unidades mineras después de su construcción y ahí lo que comentaba en un principio acerca de lo que es los retos y decían los retos de gobernanza ¿por qué? porque nosotros debemos hacer una adecuada gestión de los recursos naturales y ello bajo el seguimiento de la legislación vigente del Perú considerando la excelencia operativa creo que muchos de nosotros cuando realizamos un proyecto estamos pensando en el CAPEX en el OPEX y estamos buscando de la mejor manera y aquí están los una consultora los amigos de de Ocenco buscando esa excelencia operativa y seguro hay otras consultoras también y también las mismas empresas están buscando esa excelencia operativa no solamente ello sino también nosotros vamos hacia lo que es la tecnología ¿por qué? porque está en boga lo que es la innovación la automatización vemos que ahora en los tajos abiertos tenemos vehículos autónomos y a eso estamos tendiendo entonces eso está en manos de las empresas de los profesionales peruanos más también está en nosotros evitar la contaminación y cuando digo ello ustedes saben pues eso mucho repercute en la imagen me imagino en el Perú en los Andes del Perú llega casi en toda la franja de la cordillera de los Andes a 4.000 metros 5.000 metros de altura en unos lugares y vemos una vertiente cuando llueve en la época de invierno que las aguas discurren hacia el Pacífico y otras discurren hacia el Atlántico y decía ¿por qué no hacemos represas antes de iniciar una operación minera? Ahora hay las ideas de tratar aguas de mar para los proyectos mineros pero también nosotros está ¿por qué no captar esa agua? Anteriormente los incas lo hacían mediante los andenes en la agricultura entonces está en nosotros gestionar ese recurso hídrico y también lo que se dijo en un principio la energía verde ¿cómo nosotros nos vamos hacia lo que es el ahorro de energía no usando combustibles sino otro tipo de energía también eólica energía solar ¿no? entonces hay herramientas creo que como profesionales que debemos tener en cuenta y por supuesto en toda industria hay riesgos y para ello nosotros debemos de trabajar con planes de contingencia porque no solamente digamos riesgos en lo que es por decir riesgos al medio ambiente sino también riesgos a la persona porque la persona es el eje central de las operaciones de nuestras unidades mineras de nuestras empresas es el valor que le da la empresa y decía ello ¿por qué? porque nosotros en lo que es empleo local cuando hay un proyecto minero por ejemplo el caso de Quellaveco llegó a tener algo más de entre 10.000 15.000 personas trabajando en su en su proyecto y luego pasó a la operación y ahora están con 4.000 o 5.000 personas trabajando en la operación entonces ello pues hace que el lugar donde esté en este caso el proyecto minero pueda resurgir no solamente en las ciudades sino también en las comunidades y decían la infraestructura no solamente con represas sino también con lo que es carreteras porque hay muchos lugares seguro que la gran mayoría aquí que que ha estado en minas vemos que solamente hay carreteras carreteras así de no no como pista como quisiéramos que asfaltadas como quisiéramos tenerlo acá en la ciudad sino otro tipo de carreteras de carreteras afirmadas o carrozables ¿no? entonces ¿qué hacer? ahora hay horas por impuestos para poder juntamente el Estado y las empresas realizar ese tipo de convenios y por supuesto con la vida y la comunidad y en lo que es salud combatir la anemia venimos de un proceso de hace dos o tres años en el cual nos ha pegado una pandemia y comparto con ustedes acerca de lo que es la convivencia social ponerse en el zapato del otro ¿cómo sentimos lo que ellos sienten en las comunidades y cómo ellos sienten lo que nosotros sentimos? no es fácil pero a veces hay que ponerse en el lugar del otro para saber sus necesidades y en la educación en la educación hay mucho por hacer el internet ahora está en boga lo que es el el internet de de Starling donde no donde no pueda llegar llegar el el internet de las empresas telefónicas que tenemos aquí en Lima lugares remotos hay mucho por hacer yo veía en la pandemia como niños iban a las alturas a recesionar las clases por teléfono de sus profesores ¿por qué? porque en muchos lugares no no había señal telefónica solamente en lugares digamos de muy remotos como apoyar en educación hacer un proceso de lo que es en la operación tener ya técnicos calificados enviarlos a capacitar a los comuneros a los que están cercanos y que ellos al final sean la mano de obra que podamos utilizar cuando el proyecto pase a operación y también ¿cómo hacemos para cerrar las brechas? ¿cómo hacemos para fortalecer esas capacidades que a veces nosotros aquí en Lima tenemos la competitividad pero allá en las alturas en lugares remotos no hay ese fortalecimiento de capacidades y finalmente ¿cómo hacemos y apoyamos el mejoramiento del desarrollo productivo local y hablaba de esto porque en ello en las alturas por ejemplo en el sur en San Gabriel Moquegua apoyar en lo que es mejoramiento de ganado camélido que tenemos en en las alturas 4.000 5.000 metros de altura y no solamente ellos sino también a los 4.000 3.500 como nosotros mediante proyectos agrícolas hacemos para que el desarrollo de esos pueblos que están olvidados en estos momentos puedan salir adelante no solamente para recibir un pago económico o un sustento económico sino para poder alimentarlo mejor ese es el gran reto en lo que es gobernanza y eso nos lleva a que deberíamos tener un proceso de diálogo el gobierno ha estado muy dedicado hacia lo que es el diálogo multiactor estado comunidad y empresa en lo cual el objetivo era cerrar brechas para facilitar el desarrollo del distrito donde se ubicaba el proyecto ha sido en el norte ha sido en el sur y en todo lo que anteriormente hemos descrito como es educación salud empleo emprendimientos productivos servicios generales el agua como se habló anteriormente y lo primordial también el diálogo y no solamente el diálogo sino el cómo comunicarnos a veces un gesto dice mucho a veces nosotros en las alturas cuando estamos haciendo la convivencia social decimos con los ojos escucho y esa comunicación se necesita en los proyectos como el estado de una u otra manera también se pone en el lugar de las empresas y cómo la comunidad comparte con nosotros sus aprendimientos muchas comunidades desean también ser empresarios y estar en nosotros poder capitalizar ello los beneficios económicos para el estado después que el proyecto productivo ya comience a generar son el derecho de vigencia las regalías el cano minero el pago de impuestos entre otros y de ahí no solamente la parte de gobernanza como reto sino en la parte ambiental también una responsabilidad social compartida en la cual en la cual no solamente esté la empresa el gobierno y las comunidades sino los diferentes actores como son las ONG los gobiernos regionales las municipalidades las comunidades los centros poblados en fin en la cual gire ello y que haya acuerdos de cooperación mutua y convenios suscritos claros con lo que nos están albergando en sus comunidades los mecanismos de información a la población deben ser necesarios para la modificación de los permisos ambientales y condicionando para que haya mayores beneficios para la población y el empleo y servicios es fundamental como se dijo anteriormente y los permisos y compromisos ambientales es tener un estudio de impacto ambiental detallado un monitoreo ambiental participativo con monitoreos tanto para el agua el aire el ruido y la parte biológica la presa de agua como se dijo anteriormente permitir para que nos permita regular el agua aguas abajo de los proyectos en épocas secas y tener una recirculación del agua en 85% de nuestras operaciones gestión de recursos y con ello también ya para finalizar tenemos el reto de la permisología la permisología vemos ahí en los cuadros uno acerca de lo que son los permisos ambientales y lo otro lo que son los permisos para ya para operación y vemos que esto debe de agilizarse para tener la aprobación de permisos ambientales y operacionales los permisos ambientales y ahí una tarea en la cual se habla y lo hacemos notar acá en la parte derecha con los gráficos de que cada gestión de permiso tiene un tiempo determinado más el instituto peruano económico nos decía que para que una mina o un proyecto se pueda convertir en mina actualmente debería de ser con todo esto lo que está regulado debería ser más o menos entre dos a tres años su tiempo para la permisología pero la realidad es que se emplea el doble del tiempo entonces como somos eficientes y compartimos también con la sala que los tiempos estimados por las entidades gubernamentales como se muestra ahí son variables y eso trae a consecuencia uno déficit económico para las empresas mineras y por lo tanto desánimo y nosotros como vimos al principio tenemos todas las ganas de que diferentes empresas del mundo vengan a invertir en Perú entonces hay un reto de todos nosotros en especial el Estado para poder salir adelante y dar las facilidades en esto de la regulación de permisos y con ello concluyo de que debemos gestionar de la mejor manera la gobernanza la parte social ambiental y también lo que es permisología para salir adelante en que proyectos mineros puedan convertirse en lineares operativas muy pronto y quedo apto para preguntas respecto en esta sala muchas gracias bueno agradecemos al ingeniero Hualcaya por su excelente exposición y definitivamente sí pues un aplauso por favor para nuestro ponente definitivamente las oportunidades existen y los retos son grandes pero precisamente ahí está la magia del negocio que nosotros llevamos a cabo a continuación quiero dejar con ustedes a nuestro panelista ingeniero Nicolás Saldaña quien va a ampliar un poquito más sobre el tema y luego pasaríamos a una ronda de preguntas quien necesita el micro para hacer su pregunta levanta la mano y yo me puedo acercar adelante ingeniero Saldaña buenas noches buenas noches Lili buenas noches Ricardo buenas noches con todos muy interesantes los retos que nos plantea Ricardo sobre el tema del ESG el tema ambiental social y de gobernanza y también sobre el tema de permisología el tema ambiental sin duda es una preocupación de todos sería poco patriota decir que no me preocupa desarrollar un proyecto o hacer una actividad y dejar las cosas tiradas sería no tener amor a nuestra a nuestra nación sin embargo pues también hay posiciones disonancias conocitivas de personas o entidades que siempre nos ven como los malos de la película los estructores como yo a veces menciono hay que ayudar a borrar esa cara que tenemos cuando decimos ¿a qué te dedicas? a minería te dedicas a destrozar la naturaleza entonces tenemos que hacer una lavada de cara y decir pues hay que poner el pecho y decir antes seguro se hicieron algunas malas cosas pero ahora estamos haciendo las cosas como tienen que ser un mea culpa en todo es un acto de arrepentimiento digamos así pero es mirar hacia adelante y el mundo lo necesita estamos vamos a vivir estamos inmersos en este tema del cambio climático y el mundo lo necesita con mucha razón el tema social sin duda no hay ninguna industria que se desarrolle aislada y menos en los andes a veces pensamos que estamos en los andes y no hay gente un cerro alejado y de repente te aparecen pues 100 personas y hay otro que reclama el sitio entonces son personas que necesitan que han estado digamos así aisladas del estado sin presencia y que necesitan que en esta inversión privada se haga alguna acción y cuento un poco la historia también de aquí un poco la historia de Minsur cuando me tocó hacer exploraciones en la zona de Santo Domingo este cuando llegué y les puse un tanque de agua no tenían agua o sea y porque nosotros estábamos desarrollando campamentos de exploraciones y dije bueno vamos a poner un tanque de agua y repartamos también para las señoras que están ahí que tienen viviendas fue todo un tema y un cambio de percepción de vernos que llegamos con las maquinarias todo a ofrecernos este apoyo una señora nos alquiló me acuerdo el corral de las alpacas para hacer la oficina bueno nadie quería estar ahí después el humor del animal pero así empezamos empezamos uno tiene que pensar que esas condiciones son sumamente duras y esas personas sufren no tenían dientes hace una campaña cuánto cuesta un dentista que vaya dos meses a ponerle los dientes entonces esos son temas o sea que podemos pequeñas cosas que nos generan pues mucho valor como como entidad el tema de gobernanza es un poco más complicado porque hay que articular y hay que pensar que cuando uno llega a la mina a esos lugares uno es prácticamente un terrateniente inmaculada cuando estoy inmaculada pues uno mira alrededor pues seis horas alrededor no hay nada entonces este desarrollar buena infraestructura como una vez pregunté que pasaba si me daba apendicitis me dijeron te mueres entonces uno tiene una población de cuatro mil doscientos trabajadores ahí ¿no? y si Hochi desarrolló un buen este centro médico ¿no? yo me quedé bastante sorprendido en otras en otras minas he ido y simplemente me he encontrado con una aposta ¿no? con un médico y una camilla ahí entonces es un poco un poco este digamos hay un poco de asimetría ¿no? entonces esas cosas y esas cosas también trascienden un poco al apoyo que hay que hacer nosotros en Ariana por ejemplo en la época del COVID dimos este kit médicos ¿no? estuvimos atentos a lo que necesitaba la aposta para atender cualquier emergencia ahí en la zona del proyecto y bueno y en nuestro personal pues este implementamos este concentrador de oxígenos en Contestable compramos una planta de oxígeno que pusimos a a servicio de mala ¿no? y llenábamos los tanques de oxígeno del pueblo entonces esas pequeñas digamos así este obras significan bastante ¿no? en el momento de ayuda ¿no? y por último el tema de permisos es un tema muy siempre controversial porque la autoridad siempre va a buscar que nosotros hagamos las cosas de manera correcta ¿no? pero a veces también este pecamos de de permiso sobre permiso o sea este de hacerlo muy 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 largo ¿no? mucha tramitología sin embargo he visto una alternativa ¿no? que me gustaría decirlo acá de un profesor que se llama Arnaldos Valdembor que habla sobre la minería climática ¿no? entonces ¿qué es lo que busca? hacer una mezcla entre la energía y la minería ¿no? si tú no quieres hacer un proyecto de energía renovable ¿no? por ejemplo turbinas eólicas es 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 un poco más fácil y más en el tema de tramitología ¿no? ¿y qué es lo que necesitamos primero en la mina para desarrollarla? energía ¿no? entonces es algo que ya nos puede dar una entrada y permitir y permitir un desarrollo ¿no? eso es un concepto que está dando vueltas ¿no? y lo pongo acá y lo comparto porque me pareció en cierta forma interesante y que de repente se podría profundizar un poco más y ver la aplicación en ese tema ¿no? y bueno y la energía pues ya te genera un retorno ¿no? un para mantener el staff y empezar ¿no? y lo otro es este ir hacia la hacia la innovación nosotros hemos cambiado de los reglaves convencionales a reglaves filtrados incondestable bueno estamos tramitando un ITS con adecuación de las reglaveras a la norma internacional al GIMS al GIMS al Global Standard ¿no? y mediante la migración a reglaves filtrados ¿no? lo cual nos permite pues tener un menor riesgo pasamos las presas a calificación baja y significativa ¿no? en ese en ese rango o sea ya prácticamente este el tema de que en un fuerte sismo las infraestructuras sufran un gran colapso un colapso y pueda pasar algo pues está totalmente este mitigado ¿no? en Arianna también estamos migrando a eso o sea estamos haciendo hemos hecho una ingeniería sobre eso y encima porque hay diferencia contestable que todos conocen acá al sur no llueve no llueve ¿no? tenemos este la máxima avenida en 10.000 años 58 milímetros ¿no? o sea que no es nada en Arianna tengo 900 milímetros ¿no? solamente un año ¿no? entonces este hemos optado por una técnica que se llama Raincoat ¿no? y el Raincoat que no es otra cosa que cubrir hacer un cierre progresivo con que membrana las infraestructuras y es devolverle a la naturaleza el agua sin haberla tocado ¿sí? o sea sin tener contacto ¿no? entonces es algo que a veces pensamos que es bastante costoso poner aquí membrana ¿no? este y laborioso ¿no? pero tiene sus beneficios o sea y lo que yo pido a todo el mundo es que veamos la película completa porque nos fijamos solamente en el CAPEX no integramos el OPEX no integramos el cierre y el post cierre entonces si vemos la película completa vemos que las garantías financieras que tenemos que poner al final de una operación se reducen notablemente ¿no? entonces ¿por qué? porque ya este ¿cuánto cuesta pues este tener una planta de tratamiento para esa agua de contacto? ¿no? es algo que no se digamos no se cuantifica o no se ve en la primera foto ¿no? entonces a veces nos parece pues un montón caro pero hay que ver la foto un poco completa nosotros estamos viendo en ese punto este enfocados en lo que estamos haciendo con el Global Standard y aparte de eso con la certificación de Coppermart ¿no? y y eso o sea los puntos que han entregado Ricardo son bastante fuertes retadores para la industria ¿no? retadores para la ingeniería ¿ya? y aquí yo voy a ser crítico a veces muchas casas de ingeniería lo único que hacemos es un copy page de una planta ¿no? entonces eso está mal o sea tenemos que pensar cómo darle más valor a nuestro a nuestro cliente a la mina al dueño de la mina ¿cómo hacemos que esto sea más productivo? ¿no? los ratios de personal por tonelada instalada entonces cada vez más tecnificados ¿no? y y siempre hacer un benchmarking comparándonos ¿no? eso es algo que también no no se suele hacer mucho ¿no? y en eso estamos y y eso es lo que puedo aportar a lo a lo expuesto por Ricardo aquí te paso un día que interesante definitivamente que el tema tiene para mucho pero yo quiero aprovechar para lanzar la primera pregunta aprovechando que tengo acá dos expertos y con respecto a la permisología entiendo que los los plazos están previamente fijados pero en el camino comienzan a hacerse las observaciones a y y luego las observaciones a las observaciones y las observaciones a esas observaciones y es un círculo vicioso que no tiene fin yo quiero saber en el caso específico de San Gabriel y en el caso de Ariana ¿cómo es ese tipo de observaciones sirvió para bien? ¿fue beneficioso o fue perjudicial para el proyecto? por favor primero Ricardo gracias Lili por la pregunta y Coijeros Aldaño concuerdo con muchas de sus apreciaciones y es lo que estamos realizando como dije anteriormente en el proyecto San Gabriel no específicamente me refería al proyecto San Gabriel pero sí mucho mucho de lo que estamos haciendo en el proyecto lo hemos hecho anotar esta noche y antes que me olvide capto la idea cuando usted decía ingeniero acerca de los dientes que se caen de muchos niños en las alturas y a veces no se sabe por qué y yo recuerdo en un proyecto minero que estuve en el norte cuando llegué en lo que es exploraciones recuerdo que casi la gran mayoría no tenía dentadura y era un problema de la población de la nexo en sí y todo redondaba de que ellos consumían aguas con el pH muy bajo y eso hacía pues que esté latente esta enfermedad en la boca y era tan fácil de poder potabilizar esa agua y yo creo que es mención de todos los que estamos en esta sala de poder salir adelante y también ingeniero cuando uno trabaja en las alturas también tiene sus cosas bonitas ¿por qué? porque ahí compartimos las alturas respiramos aire aire fresco respiramos la convivencia cómo viven las personas en las zonas altoandinas aprendemos mucho de ellos y sobre todo hay ese esa confraternidad cuando se realizan obras o llámese fiestas en conjunto y referido ya entrando a lo que es la pregunta de lo que es este permisos yo creo que todo aporta todo aporta pero quería ponerme en el punto específico por ejemplo del proyecto cuando tuvimos el inconveniente de la consulta previa y la consulta previa que se tiene para lo que es las exploraciones y también para lo que es la construcción no tiene no tiene un determinado tiempo para poderse emitir por diferente tipo de factores entonces a nosotros nos ha durado poco más de dos años obtener la consulta previa y eso no debería de ser pero bueno estamos creo de en este en este mundo de aprendizaje todos no somos perfectos pero como se dice vamos para adelante que ahí está el reto y tocaba el punto de la consulta previa pero también hay otro otro punto digamos a tratar en el cual no solamente es el Estado sino también las empresas porque cuando nosotros presentemos y esto va para la mayoría presentemos nuestros estudios hagámoslo de la mejor manera tal que no tengamos observaciones es una media culpa yo creo que de casi la gran mayoría de las empresas para poder destrabar estos permisos gracias ahora bueno Arianna lleva lleva ya más de 12 años ¿no? y el 2018 empezamos construcción teníamos todos los permisos y bueno hemos sido paralizados por bueno por una orden ahí este judicial por una por un entorno por una ONG que que indica un daño inminente a al túnel transandino ¿no? entonces este por problema de filtración ¿no? algo que cuando tú tienes una geomembrana ¿no? o sea nosotros poníamos geomembrana habían 30 metros de arcillas ¿no? y en parte el túnel está metido en una roca 150 metros entonces como que no hay mucha incidencia ¿no? y decir que una voladura que haga en la mina afecte a un túnel que está a 3 kilómetros ¿no? significa pues que yo tendría que volar o sea no no podían quedar mis galerías ¿no? entonces hay cosas que que lastimosamente pues este van en ese camino de la disonancia conocitiva ¿no? entonces este y eso perjudica ¿no? y eso cuando llega a una autoridad que no tiene ese conocimiento ¿no? por ejemplo y aquí lanzo una idea por ejemplo el Poder Judicial debería tener un área especializada en minería ¿no? entonces este o que el juez sea este cuando pase esta cosa el Consejo de Minería pueda este ser digamos nexo ¿no? o un adjunto al juez ¿no? para que tome una decisión este basada en el conocimiento ¿no? y no en o en no en supuestos o en disonancias conocitivas entonces ese es algo que todavía que se podría perfeccionar nuestras entidades ¿no? y como también todas observaciones son buenas pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿no? entonces también ahí hay un tema de que tenemos que mejorar no no nos ha pasado en Arianna ¿no? pero sí cuando estaba en otra este en otros proyectos ¿no? entonces llega una y llegan por cuenta gotas ¿no? eso también debería estar un poco este digamos estructurado o reglamentado ¿no? eso sería por mi lado definitivamente que es muy lamentable que lo que queda en el en el cerebro en el pensamiento en el conocimiento del ciudadano común es a lo mejor lo que se hizo mal en el pasado la minería el aporte que lleva tal como lo acaban de describir los oponentes es bastante amplio y es para tenerlo en cuenta problemas para ayudar a resolver problemas básicos como el que acaban de mencionar como para problemas mucho más serios y mucho más grandes pero como como mencionaba lo que queda es todo aquello que se hizo mal pasa como en todo ¿no? y lo bueno no y es el rol creo sí de la minería y precisamente es uno de los objetivos de estos eventos del Marte de la Minería promover la parte buena de lo que la minería hace todo el aporte que lleva para los lugares y para todos los stakeholders donde se desarrolla entonces es importante que nosotros también seamos agentes comunicacionales de ese cambio que cuando nos comuniquemos con nuestra familia con nuestro entorno también hagamos ver oye sí pues puede ser que en el pasado en la prehistoria en la época de la colonia se cometieron fallas la minería de ahora ya no es eso es una industria como cualquier otra que apunta al desarrollo que cada vez se tecnifica y cada vez está logrando objetivos y que tiene metas claras sobre todo en gobernanza en gestión ambiental y en desarrollo social y a continuación me están pidiendo ya la palabra tenemos una pregunta del público buenas noches soy el ingeniero José Cotos me preguntaba dirigida para el ingeniero Ricardo Huancaya ingeniero hace poco unos días un amigo me preguntó ¿cómo incentivar la inversión extranjera en el Perú? yo le dije China tenía mano de obra barata obreros baratos y atrajo inversión mundial India tenía mano de obra calificada y semi calificada baratos profesionales y técnicos baratos bien calificados y atrajo inversión mundial tener mano de obra barata atrae inversiones pero hay algo más en los 60's Singapur era pobre un presidente de Singapur dijo el idioma el idioma oficial será el inglés y así atraeremos inversión extranjera y llegaron las masivas inversiones extranjeras a Singapur y ahora Singapur es un país que tiene los ingresos per cápita entre los más altos del mundo y tiene tecnología desarrollada exporta plataformas petroleras completas como sugiere usted podemos incentivar la inversión extranjera en minería tal vez una rueda de negocios de minería y fundición promover mi amigo me decía podemos estar fundiciones de cobre para fabricar tubos y planchas de cobre con inversión extranjera según usted como sugiere podemos incentivar la inversión extranjera de minería gracias gracias por la pregunta yo quisiera primeramente indicar de que para atraer inversionistas de que para atraer inversionistas deben haber reglas de juego claras y lo que es regla de juego claras no quisiera entrar porque no es el medio de esta noche pero tiene que haber políticas claras digamos las normas los reglamentos los protocolos también tienen que estar claros y las facilidades las facilidades para que digamos los los inversionistas puedan sentirse cómodos sabiendo de que luego de realizar una inversión y ya tener su flujo de caja este sea positivo pero en el fondo la gobernabilidad es muy importante como dije anteriormente también aparte de la gobernabilidad es la parte social ambiental compartida ¿por qué? porque la parte social ambiental compartida tiene que ver mucho la educación y para que nosotros podamos surgir y traer inversionistas la educación juega un papel predominante entonces en este caso las empresas tienen ese papel de lo que es la educación en su cartera de proyectos por ejemplo en el caso de nosotros nosotros potenciamos y damos las competencias para que el personal de la zona una vez concluido el proyecto pueda trabajar y no solamente es en el proyecto de San Gabriel sino esto viene desde hace más estamos en Buenaventura está cumpliendo 70 años viene desde más antes entonces ello da muestra de claridad de que la competencia en este caso en las zonas altondinas va a ser gravitante y y con ello hace pues de que la misma persona crea en la empresa donde está trabajando ¿por qué? porque ellos son los portavoces al final de lo que la empresa hace y ellos están si ellos están convencidos pues bien adelante entonces el el capital de los inversionistas va a estar entre comillas resguardado la imagen dice mucho entonces el personal mismo va a hacer ese capital por eso decía en la presentación al inicio el capital humano es de lo más importante en los proyectos y finalmente lo que dije anteriormente la la permisología la permisología tiene mucho pan por rebanar más que todo lo que es tiempos yo creo que ahí como estado y tiene que tener el apalancamiento de los diferentes estamentos que den el aporte para que yo pueda tener una fuente única tal que puedan descubrir estos permisos ok muy bien acá tenemos otra pregunta hola buenas noches Wendy retamoso muchas gracias por la presentación y los comentarios nos han mostrado un panorama bastante claro acerca de la incremental demanda de los minerales y cómo está la situación actual de la minería peruana y ahí me gustaría un poco conocer la opinión de ambos respecto a cuál es la perspectiva que ustedes tienen del futuro de la minería uno eso y segundo qué esperan de los proveedores locales o de los proveedores como casas de ingeniería etcétera gracias 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 por la por la pregunta vamos a empezar por el por el final qué esperamos de los proveedores que sean en un proyecto mucho tiene que ver la parte inclusiva inclusive la parte integral y tal que ella repercuta no solamente en la empresa sino en todo lo que está adyacente a ella tal como son las empresas especializadas llámese que dan servicios en movimiento de tierras construcción o consultoras entonces es muy importante es muy importante y todos tienen un rol ahora se habla muchísimo de de diferente manejo de proyectos como EPC EPCM y diferentes maneras pero el rol en sí juega que juegan las empresas especializadas es muy importante para poder solidificar y sacar adelante un proyecto y lo otro acerca de qué se espera ¿no? qué se espera de de los proyectos para más adelante particularmente como se mostró en las láminas iniciales hay oportunidades si no aprovechamos el tren va a pasar y tal como se dijo en un principio son épocas en las cuales hay esa gran demanda de minerales no solamente a lo de cobre sino también en los otros metales entonces creemos que o creo particularmente que si nosotros gestionamos el recurso minero de la mejor manera va a ser una gran oportunidad para poder llegar a ser inclusivos en esa demanda global que va a ser no solamente este año sino hasta el año 2050 porque así está proyectado según los cuadros que hemos visto anteriormente entonces yo creo que esa oportunidad ese desafío y sobre todo ese reto creo que de todos nosotros y los que estamos en nuestra minera gran desafío para los proveedores aprovechamos hacer el cherry para nuestros auspiciadores se procalan y tosermin que después de nuestra reunión nos van a brindar un cóctel de honor y le paso al ingeniero Saldaña para que respondan con 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 Saldaño gracias está probando un filtro de 10.000 toneladas por día o sea un mega filtro entonces este se está dando ese vamos a decirlo vamos a llamarlo así como una pequeña fiebre ¿no? porque todo el mundo estamos en la línea de asumir el ICM el global estándar ¿no? se está dando ese tema ¿y por qué? porque el ESG ha sido adoptado por los bancos entonces hay una presión financiera sobre las compañías de que si tú no cumples con alto estándar tu costo o tus tasas de interés van a ser altas entonces se tiene que dar la transformación ¿ya? y por otro lado veo pues la demanda de cobre que es explotada por electrificación un carro eléctrico en comparar a un carro normal son 2.5 veces el cobre que lleva ¿ya? pero estamos solamente mirando lo que estamos viendo que va a pasar con la electrificación pues no estamos viendo todo el cobre que vamos a mandar al espacio ¿no? en marzo estuve en SpaceX ¿ya? y vi cosas en verdad proyectos que están bastante retadores ¿no? este y la necesidad de cobre es bárbara porque esas naves tienen una cantidad electrónica increíble entonces todo eso ¿de dónde va a salir? ¿cómo vamos a llegar a Marte ¿no? todas las estaciones espaciales que hay que hacer todos los vehículos entonces este es bastante impresionante lo que se viene y por el otro lado las casas de ingeniería que yo siempre yo he trabajado en casas de ingeniería ¿no? y siempre resalto tres variables principales de una casa de ingeniería ¿no? que tenga un buen sistema de gestión de documentaria este que tenga know-how y significa no no personas brillantes sino el know-how de la empresa ¿no? que el conocimiento de vuelta ¿no? pasar de la ingeniería a la construcción aprender la lección aprendida y regresar y en ese ciclo ¿no? potenciar al equipo de trabajo humano porque uno aprende y las organizaciones aprenden y ese conocimiento tiene que darse vuelta a través del concepto de lecciones aprendidas ¿no? y tercero estandarizar ¿no? no sé si se han dado cuenta cuando uno va por una calle y ve las puertas ¿todas se abren hacia afuera? no una se abren hacia afuera otra se abren ¿no? recién por los grandes desarrollos inmobiliarios las puertas han comenzado a vender estándar en Zodimac ¿no? pero antes uno lleva un carpartero o un metalmecánico por eso hemos tenido una la muerte de estos señores ni chicos en la victoria años atrás porque la puerta abría hacia adentro ¿no? entonces ahí hay mucho trabajo por las casas de ingeniería estandarizar tener sus propios estándares ¿no? y hacer plantas estándares cuando uno va a una planta bueno este te encuentras las escaleras en 60 grados otras en 35 otras en 45 ¿no? o sea es todo un ¿no? este los anchos los pasillos ¿no? o el espacio entre equipo y equipo ¿no? entonces este y el otro tema es la seguridad no lo integran a la persona de seguridad entonces este eso es un trabajo que la clase de ingeniería que ve que eso levanta datos ¿no? debería plasmarlo ya en modelos ahorita usando las herramientas el BIM ahora el otro tema sabemos que una conceptual demora 3 meses una básica 6 meses y una detalle 9 meses pero esos tiempos a pesar de la adopción de la tecnología no se han reducido ¿qué va a pasar con la clase de ingeniería que comienza a usar inteligencia artificial para diseñar? entonces soy bastante crítico en eso porque yo espero este por mi lado este tener tener valor ¿no? y las lecciones aprendidas nos permiten eso que no nos regresen al expediente por alguna observación ¿no? o que no entiendan algo y nos o sea ya ya sabemos ¿no? ya se aprendió y y fomentar las innovaciones la clase de ingeniería porque las innovaciones no se no se implementan cuando ya se tiene la licencia de construcción o sea cuando uno quiere cambiar algo voy a poner ejemplo pues una este una faja vamos a usar una faja colgante ¿no? y ya tengo y ya tengo los camiones aprobados entonces hacer toda la permisología para eso y no adquirir los camiones toma su tiempo entonces ya estás contra el reloj ¿no? entonces eso tiene que ser planteado desde el inicio o sea sabemos que ya una una faja funciona cuando los camiones pues la tonelada que es más de 5 minutos enlaz o sea hay un conocimiento que no se usa ¿no? entonces y dependiendo de la distancia ¿no? hay cosas que que las casas de ingeniería tienen que ayudarnos a nosotros para hacer más productivos desarrollar desarrollar más este los métodos de extracción de las minas porque las leyes caen en toda mina mientras más profundizamos más bajan ¿no? y tenemos que buscar una forma eso interesante cuántos retos tenemos todavía yo le agregaría uno más los proveedores también tienen que pensar en temas de comercio justo y aplicar estándares los mismos que usa tu cliente porque eso va a tener el impacto que la empresa necesita por acá una pregunta más y creo que con esta ya estaríamos cerrando porque uff dos bien muy buenas noches mi nombre es Carmelo Zonco bueno soy jefe de ventilación de la compañía minera Coripuno SAP no sé si han escuchado es el grupo consorio minera horizonte bueno por motivos de estudio he estado por Lima y me dio un saltito por aquí para estar acá en la sala lo que yo quería comentar era bueno básicamente cuál es el desafío o qué podría hacer viable un proyecto minero no donde nosotros prácticamente en Coripuno aplicamos fue hacer a las comunidades hacer que sean nuestros socios estratégicos de qué forma de que digamos a ellos convertirles en empresarios y de esa forma que ellos nos puedan proveer equipos maquinarias y hacer que trabajen en la misma empresa minera de esta forma la gente de la comunidad ya generan ingresos y pues no van a estar haciendo un pare o diciendo que está contaminando o que paremos la actividad por algún motivo a la empresa entonces de esta forma nosotros por ejemplo en las épocas de COVID la mina Coripuno prácticamente no paró allá siguen trabajando porque si nosotros parábamos en la mina quien perdía era la comunidad entonces de esta forma yo creo que es un punto más digamos para que un proyecto sea viable hoy en día también tenemos otro proyecto que está muy cerca a las operaciones de allá nosotros hace poco hace como seis meses ingresamos a ese proyecto y las comunidades nos dijeron oye ¿cuándo van a entrar a ejecutar el proyecto? o sea nos pedían a nosotros que avancemos de una vez entonces eso creo que es un punto muy importante lo que quería acotar en esta sala muchas gracias muchísimas gracias definitivamente que sí un aporte muy importante y aprovecho también para invitar a los colegas ingenieros de minas que en sus días libres o que cuando vienen por Lima aprovechen para compartir con nosotros estos espacios de intercambio de conocimientos de aprendizaje ingeniero le paso para su pregunta bien ingeniero expositor buenas noches ingeniero saldaño buenas noches y a la sala también y felicitar estas conferencias que lo lleve a efecto creo el ingeniero Arce lo felicito el ingeniero Arce esta actividad que se está llevando gracias aplausos bueno acá estamos como buenos profesionales como ingeniero de minas yo cuento con 47 años en el laburo de minas toda mi vida es minero vengo desde mis abuelos pero siempre este colapso que vivimos nosotros en esta realidad en nuestro país quisiéramos ser realmente ya viables efectivamente escuché el inversionista como viene el inversionista extranjero frente a Perú nuestro país es globalmente geográficamente tenemos el flanco occidental el flanco oriental y la faja andina pero es un país muy rico ya que nos dicen en el extranjero como nos toman yo he escuchado tanto en el exterior que en Perú no pasa nada tú vas inviertes y ganas plata y te vuelves pero que pasa ahora en un sistema sostenible que vemos claramente el estado la comunidad y la empresa el estado nos genera un petitorio minero hoy antes se llamaban denuncios mineros y fácilmente cumplimos las partes iniciativas y nos dicen certificado en actividad pero no puedes trabajar tienes que pasar para que te apruebe la comunidad ¿correcto? ya pero el estado se pone a un costado no pasa nada ahí viene la tramitología y la permisología que no sabes ni cuándo ni cómo yo pregunto ¿cuál es el plan de contingencia del proyecto de la inversión? ¿cuál es la tasa de interés que se puso y se está perdiendo? ¿me podrían explicar? gracias muchas gracias por la pregunta ingeniero hace poco se realizó un estudio del instituto peruano económico y se decía acerca de que había un costo por demoras en lo que es la conflictividad social primeramente lo otro era acerca de lo que es el trámite burocrático es decir la permisología y ahí se hacía se decía del instituto peruano económico un tiempo específico y como dije el doble que el tiempo que se demora y tiene un costo y finalmente un mixto entre lo que es la cofectividad y la permisología y ello traía y se puso como digamos como un caso base una empresa X con digamos con tal cantidad de tonelas a procesar en el año 40 años y eso es hace poco y de cada uno de estos parámetros que hemos indicado tenía un costo que al final era digamos impregnaba en todo lo que es ingresos al erario nacional a las empresas y finalmente a los otros al pueblo ¿por qué? y ahí decía bien claro si los proyectos hubieran salido por esto por esto por esto la empleabilidad la empleabilidad en estos momentos creo que son 232 mil personas que están trabajando en la actividad minera se van a 220 mil hasta el año pasado hay una disminución casi de 6-7% menos del 2021 a 2022 por esos trámites y eso tiene un costo eso representa si decimos entre 8 personas 9 personas que son los indirectos son alrededor de más de 2 millones de personas que estarían trabajando y si le ponemos un precio wow a cada jornal imaginemos cuánto representaría ello porque no solamente es para el ingreso de las personas y esto recaería en la pobreza sino también lo que ingresaría a las arcas fiscales del Estado entonces creo que ese estudio estuvo muy bueno y comparto con usted de que verdaderamente pues hay mucho por hacer y los números los tengo pero yo creo que si entramos al IP vamos a verlo ahí más claro y gracias por la pregunta y lo otro era Canero Saldaña si pues para el proyecto San Gabriel no lo dije en el caso de infraestructura pero si nosotros hemos tratado de optimizar nuestros procesos y hemos innovado y de acuerdo con lo que es el DRM el depósito de vino filtrado esto ya lo hemos realizado anteriormente en otro proyecto de Amor Mayo y ahora lo estamos replicando en San Gabriel gracias por la pregunta nuevamente definitivamente que el tema tiene para un martes de la minería exclusivamente para abordar ese tema gracias ingeniero ahora bueno hay un concepto en la economía que se llama costo de oportunidad entonces si comparamos cuál es el costo de oportunidad de un inversor hacer una mina en Perú o hacerla en África desde luego estamos por eso el tercer productor de cobre es africano y hace 15 años atrás no había nada entonces el tema de los permisos efectivamente que demoran dos a tres veces es el el tiempo de lo programado y eso asusta bueno al inversionista porque es que es dinero que no da vuelta no ahí se tiene que hacer un una una reflexión sobre el tema de los permisos no ver qué permisos pueden ser macro no y qué pueden ser específicos no lo otro también es usar la información de tantos proyectos que estamos postulando o sea deberíamos poder optar o sacar una regla práctica algo que que las casas de ingeniería puedan capitalizar para presentárselo a a la autoridad oye así se hizo en tal mina con la misma configuración que vamos a usar acá ¿no? y y está y funciona ¿no? y eso son poniendo un ejemplo ahí ya los dejo un poco para que exploren ¿no? y y eso es o sea el costo de oportunidad hablaron de tener personal de bajo bajo costo ¿no? yo no pensaría eso yo pensaría que la personal tenemos que tener personal especializado y que bien bien pagado pero la empresa tiene que ser bien tecnificada ¿no? y el tema de las empresas comunales hay un valor que una vez conversando con Víctor Govix yo estoy haciendo una tesis sobre eso en la segunda maestría que estoy terminando de las empresas comunales ¿no? me dijo las empresas comunales no pagan impuestos a la renta entonces por lo tanto ese ese margen debe poderse transferir competitivamente a la a la compañía minera porque tú licitas y haces competir y obviamente o sea ellos podrían generar mejores precios competitivos pero por otro lado hay un desincentivo porque alguien tiene que enseñarles y la pregunta es ¿operaciones tiene tiempo para enseñar? ¿no? bien difícil porque siempre están corriendo para allá y para acá entonces esa labor le toca al área de proyectos ¿no? con proyectos pequeños va un poco madurando y va madurando y en Brocal la comunidad de Cosén Guarucaca yo tuve la oportunidad yo llegué y bueno y los primeros trabajadores los encontraba yo comiendo queque en el patio concentrado de plomo entonces tuve llamar la atención hacer bastante de formación en seguridad ¿no? y orgulloso digo pues que la comunidad en ampliación de Brocal nos facturó 70 millones de dólares orgulloso ¿no? no es poca cosa con unos buenos ratios de seguridad nos tuvimos fatales y hemos tenido 4200 trabajadores y en un pico hemos invertido 1.200 diario de dólares entonces y y me tocó estar al frente y todavía con aumento de capital porque vino el cambio de los precios o sea todo un pedirle financiamiento a la comunidad para terminarla o sea para poder avanzar sin penalizar el proyecto entonces es un socio pero hay que verlo así o sea hay que formar ¿no? y y eso toma tiempo y esfuerzo pues ¿no? eso sería Lili gracias que buena que está que está nuestra nuestra charla de hoy definitivamente lamentablemente el tiempo es tirano y ahora sí pues un minuto para sus palabras finales ingeniero Ricardo nuevamente Lili agradecer al colegio de ingeniero del Perú al capítulo de minas ¿no? y reflexión final hay mucho por hacer como dijo como dijeron los colegas si las empresas comunales también son parte así como las consultoras ¿no? en el relacionamiento empresa comunidad y sí quisiera compartir de que en el año 2010 que inició su operación Minera La Sanja llegó a construir una presa de 600.000 metros cúbicos luego se puso en operación otro proyecto minero pequeño a tajo abierto que fue Brea Pampa también de compañía de Minera Buenaventura con 200.000 metros cúbicos en lo que es la presa presa de agua para compartir el recurso hídrico con las comunidades y el 2017 con Tambo Mayo con una presa de 250.000 metros cúbicos y ahora con San Gabriel nos hemos comprometido y vamos a realizar y ya estamos en construcción lo que es la presa de agua de 700.000 metros cúbicos para compartir el recurso hídrico con las zonas aledañas al proyecto y yo creo que es eso compartir lo que la empresa tiene a bien con su entorno tanto en la experiencia directa e indirecta y nuevamente le quiero agradecer al colegio por la oportunidad un minuto bueno dos minutos para su presentación final muy agradecido al colegio de ingenieros al capítulo de minas a Germán también a los auspiciadores que se comportaron este espacio y mi reflexión es que tenemos que mirar hacia adelante hay bastantes retos y aprender a ser creativos tenemos que ser creativos siempre van a haber pocas lucas para la creatividad y muchas veces hay que forcarla más en la cuenta entonces uno aprende a hacer buenas limonadas con pocos limones así es ahora especialmente eso sería muy bien y siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores Toxermin y Ceprocal quiero dar paz al ingeniero Germán Arce para sus palabras finales él es el presidente del capítulo de minas gracias Lili muy buenas noches con todos efectivamente una gran tarde minera en la tradición de los martes de la minería estamos ya optando por los martes presencial como hoy saliendo pues de la pandemia que no nos frenó sino tuvimos la actividad virtual el tema de hoy ha sido sumamente importante y yo creo deja también muchas enseñanzas y muchas interrogantes que seguramente al interno con los expositores tendrá la posibilidad de poder conversar compartir opiniones y también consultas mi punto de vista solamente un mensaje estoy mirando no de cerca porque no conozco el proyecto Adriana he leído al respecto y no veo razón porque ese proyecto no salga en verdad hoy en día la tecnología permite una recirculación de agua muy alta más allá del 90% divertimiento a la cuenca cero cero operaciones que lo están realizando eso no es teoría divertimiento cero entonces la comunidad la población y la autoría no tienen por qué alarmarse cuando ya hay modelos que lo han logrado y lo están logrando y cada vez más son más numerosos tan es así que el consumo de agua y minería cae sea menor está en el rango de más o menos 1% y eso va en reducción porque la circulación cae más alta y el tema San Gabriel pues es un proyecto Buenaventura Buenaventura pues es un referente no solamente nacional juega en bolsa bolsa europea y obviamente esperemos un proyecto que sea también un modelo a seguir yo creo que ya es tiempo que la población las comunidades campesinas se convenzan del impacto minero con ser el impacto minero todo el mundo piensa en negativo miremos el impacto positivo la cantidad de trabajo que genera la cantidad de impuestos que paga lamentablemente nuestro país quizá en otras partes del mundo también el mensaje negativo fluye con mucha rapidez con mucha facilidad y cala en el cerebro y ahí se afianza ha habido candidatos a presidente y fueron presidentes y a la media no paga impuestos eso es un delito con pena de cárcel porque está aprovechando de la buena fe pública dando un mensaje negativo el año pasado el canon ha llegado poco más de 15 mil millones de soles que es la mitad del impuesto a la renta que paga la minera la minera pagó más de 30 mil más del doble entonces ¿dónde sale el canon si no paga impuestos? es una locura tan es así de que cada vez sacan mensajes del cerebro son muy rapiditos para eso los antimineros de los cuales no conozco a ninguno esos antimineros no deberían usar ningún metal si son antimineros entonces con una 4x4 mejor que le digo en un celular el último modelo uno está con un chanchito ¿no? y todo eso tiene pues lleno de metales tan es así que cuando tengo relación con estudiantes universitarios por supuesto mi mensaje es la humanidad salió de la caverna por los metales dejó atrás la edad de piedra para ingresar a la edad de cobre y le permitió evolucionar porque hizo herramientas hizo armas hizo agricultura defensa de presa se convirtió en cazador es decir de presa pasó de predador y evolucionó ¿no? y luego vino la edad de bronce y la edad de fierro la edad luego fue la generación industrial que hoy día el cobre vuelve a ser un protagonista importantísimo hace millones de años arrancó el cobre y sigue el cobre vigente y seguirá vigente el cobre como lo ha demostrado acá el cole así que muchas gracias por su presencia me gusta hablar poquito pero a veces uno se explaya pues porque el tema es apasionante el minero es apasionante claramente el minero como acá mi buen amigo es el hombre que se introduce a la profundidad de la tierra con adversidad un espacio digamos está oscuro húmedo mucho frío mucho calor para poner esos metales en favor de la civilización y ya ponemos un mérito por lo menos pero al revés pues el minero ya nos dan duro ¿no? como si fuéramos en realidad personas que están dañando al mundo los reclamos en el mundo antiminero son frecuentes no solamente en el Perú son obviamente corrientes como estamos globalizados y a esos señores izquierdistas no les gusta la globalización y tiene ya casi mil años cuando salió Marco Polo a Alacia comenzó la globalización la ruta en la ser etcétera esas cosas y hoy día es todo el mundo tan intercalado no les gusta entonces estos mensajes negativos también igualitos fluyen por todo el mundo y obviamente hacen daño al desarrollo de un país que soy de un país que tiene que usar sus recursos ¿qué recursos tenemos? materias primas minerales tenemos pesca tenemos una excelente agricultura nativa no una agricultura tradicional la papa blanca viene importada porque somos paperos los peruanos y lo que produce el Perú no alcanza más o menos 50 mil toneladas de papa blanca al Perú por año somos paperos pero la papa nativa con eso pues somos campeones en el mundo otro recurso para explotar entonces el campesino está ya realizando con sus habilidades que ellos tienen exportación de papa nativa por ejemplo ya están los campesinos con empresas como acaba de demostrarse de muchas operaciones no bloqueando la carretera pasando factura y cada vez son más grandes las facturas eso es así no hay una operación minera del Perú ni ningún contratista minero del Perú que no tenga en su planilla personas de la comunidad campesina es así entonces la cosa yo creo que van poco a poco la balanza está inclinando a que miren la minería como una industria que aporta y de aportar no solamente por sacar mineral y de aportar para la educación que acá se ha mencionado un país educado es un país desarrollado sin embargo ahí nos falta mucho los niños están en manos de un sindicato de profesores que no quieren capacitarse entonces ¿dónde vamos a llegar? comentaban unos señores hace pocos días nomás que la China está haciendo una universidad la mejor que el mundo en una isla pues en una isla aislada contigo no sale nadie con los mejores profesores del mundo qué país vamos a tener un poco de sueño en la India y qué país tendremos en el Perú si no hay un cambio radical en lo que es algunos algunas actividades básicas como la educación la salud por ejemplo y se hace con dinero ¿qué no sale el dinero? de la minería pues quitar los tributos etcétera la minería simplemente porque no la ve no ve yo tengo muchos kilómetros manejados en el Perú muchos y no he visto nunca una obra que diga se hizo con el cano minero a lo mejor existe y yo nunca la vi y he viajado todo el Perú por todos lados entonces la gente no sabe que esa obra que esa escuelita que esa aposta que esa carretera se hizo con el cano minero la gente no sabe cuánto recibe su distrito de cano minero he hecho una encuesta más o menos 200 personas ninguno sabía acá somos 50 cada uno mentalmente diga en qué distrito vive o qué distrito nació y si sabe cuánto cano recibe su distrito que levanta la mano a ver 650 ahí levantó la mano pero recalcó la cabeza allá allá a ver uno qué bueno adelante sabe perfecto magnífico como dijo nuestro colega Ricardo hay mucho por hacer muchísimas gracias muy buenas noches y nos va a invitar acá a nuestra bueno ya para terminar agradecer la asistencia están todos por haber invitados a un cóctel de honor gracias a nuestros auspiciadores Toxermin muchísimas gracias Ceprocal muchísimas gracias muy buenas noches gracias gracias